Llegamos a Terris a principios de semana y tengo que decir que el paisaje me pareció maravilloso. Las grandes montañas al norte, con sus cimas nevadas y sus faldas buscosas, se alzan como dioses guardianes sobre esta tierra de verde fertilidad. Mis propias tierras del sur son llanas. Creo que serían menos temibles si hubiera unas cuantas montañas para dar variedad al terreno. Aquí la gente se dedica principalmente al pastoreo, aunque no son extraños los leñadores y los granjeros. Es una tierra de pastos, desde luego. Parece extraño que un sitio tan agrícola sea la cuna de las profecías y las ideas teológicas en las que se basa actualmente el mundo entero. Camon contó sus monedas, dejando caer los cuartos de oro uno a uno en un cofrecito que había en la mesa. Todavía parecía un poco aturdido, y bien podía estarlo. Tres mil cuartos era una fabulosa cantidad de dinero, mucho más de lo que Camon ganaba incluso en un año muy bueno. Sus amigotes más íntimos estaban sentados a la mesa con él, mientras la cerveza y las risas fluían libremente. Bean permanecía en su rincón tratando de comprender sus temores. Tres mil cuartos. El ministerio nunca debería haber soltado tan rápidamente una suma semejante. El prelado a Riev parecía demasiado astuto para dejarse engañar con tanta facilidad. Camon dejó caer otra moneda en el cofre. Bean no estaba segura de si se estaba haciendo el tonto o de si era astuto al hacer aquella exhibición de riqueza. Las bandas de los bajos fondos trabajaban siguiendo un acuerdo estricto. Todos recibían una parte de las ganancias en proporción a su estatus en el grupo. Aunque a veces resultaba tentador matar al jefe y quedarse el dinero, un líder que tuviera éxito creaba más riquezas para todos. Matarlo prematuramente era quedarse sin ganancias futuras. Además de ganarse la ira de todos los otros miembros de la banda. De todas formas, tres mil cuartos... Eso era más que suficiente para tentar al ladrón más sensato. Todo era un error. Tengo que alejarme de aquí. Alejarme de Camon y de la guarida, por si sucede algo. Sin embargo, ¿marcharse? Ella sola. Nunca había estado sola. Siempre había tenido a Rin. Era él quien la guiaba de ciudad en ciudad, uniéndose a bandas de ladrones distintas. A ella le encantaba la soledad. Pero la idea de estar sola ahí fuera en la ciudad la horrorizaba. Por eso nunca se había escapado de Rin. Por eso se había quedado con Camon. No podía irse, pero tenía que hacerlo. Alzó la cabeza en su rincón, estudiando la habitación. No había mucha gente en la banda por quien sintiera afinidad. Sin embargo, había un par a los que lamentaría ver heridos si los obligadores actuaban contra la banda. Unos hombres que no habían intentado abusar de ella. O, en casos muy raros, la habían tratado con cierta amabilidad. Ulef encabezaba esa lista. No era un amigo, pero sí lo más parecido que ella tenía ahora que Rin se había marchado. Si la acompañaba, al menos, no estaría sola. Con cautela, Pin fue avanzando contra un muro de la habitación hasta el lugar donde Ulef bebía con algunos de los otros miembros jóvenes de la banda. Le tiró de la manga. Ulef se volvió hacia ella, solo ligeramente ebrio. Ulef, susurró ella. Deberíamos irnos. Él frunció el ceño. ¿Irnos? ¿Irnos a dónde? Fuera. Volvió a susurrar Bin. Fuera de aquí. ¿Ahora? Ulef miró a uno de sus amigos, que reían entre sí, dirigiendo, miradas cargadas de picardía hacia Bin y él. Se ruborizó. ¿Quieres que vayamos a algún sitio? ¿Tú y yo solos? No para eso. Es que tengo que salir de la guarida y no quiero estar sola. Ulef frunció el ceño. Se acercó más, con un levedor a cerveza en su aliento. ¿Qué es lo que pasa, Bin? Bin? Preguntó en voz baja. Bin hizo una pausa. Creo... Creo que puede pasar algo, Ulef. Susurró. Algo con los obligadores. No quiero estar en la guarida en este momento. Ulef guardó silencio. Muy bien, dijo por fin. ¿Por cuánto tiempo será? No lo sé, respondió Bin. Hasta la noche al menos. Pero tenemos que irnos, ahora. Él asintió lentamente. Espera aquí un momento. Susurró Bin, volviéndose. Dirigió una mirada a Camon, que se reía con uno de sus propios chistes. Luego se dirigió en silencio hacia el fondo de la sala, lleno de humo y cenizas. La habitación donde dormía la banda era un sencillo pasillo alargado, cubierto de petates. Era un sitio estrecho e incómodo, pero mucho mejor que los fríos callejones en los que ella había dormido durante sus años de viaje con Rin. Callejones que tal vez tenga que volver a utilizar. Pensó. Había sobrevivido a ellos anteriormente. Podría hacerlo de nuevo. Se acercó a su camastro, oyendo las risas y los ruidos apagados de los hombres, que bebían en la habitación de al lado. Se arrodilló y recogió lo poco que le pertenecía. Si algo le pasaba a la banda, no podría volver a la guarida. Jamás. Pero no podía llevarse el petate porque hubiese sido demasiado obvio. Solo la cajita que contenía sus efectos personales. Un guijarro de cada ciudad que había visitado. El pendiente que según Rin le había dado su madre y un pedazo de obsidiana del tamaño de una moneda grande. Tenía forma irregular y Rin lo llevaba como si fuera una especie de amuleto de la buena suerte. Era lo único que había dejado al abandonar la banda medio año antes. Cuando la había abandonado a ella, nunca creí que fuera a hacerlo y por eso exactamente tuvo que marcharse. Se guardó el pedazo de obsidiana y los guijarros en el bolsillo. Se puso el pendiente. Era un adorno sencillo de acero. Parecía más bien un botón que no merecía la pena robar y por eso no temía dejarlo en la habitación del fondo. Vin apenas se lo ponía por temor a que el adorno la hiciera parecer más femenina. No tenía dinero, pero Rin le había enseñado a mendigar y rapiñar. Ambas cosas eran difíciles en el imperio final, sobre todo en Luzadel, pero encontraría un modo si tenía que hacerlo. Vin dejó su caja y su petate y volvió a la habitación grande. Tal vez estaba exagerando. A lo mejor no le pasaría nada a la banda. Pero si pasaba... Bueno, si una cosa le había enseñado a Rin, era cómo salvar el cuello. Llevarse a Ulef era una buena idea. Tenía contactos en Luzadel. Si le pasaba algo a la banda de Camon, Ulef probablemente encontraría un trabajo para ambos en... Vin se detuvo. Ulef no estaba en la mesa donde ella lo había dejado, sino de pie en la parte delantera de la sala. Cerca de la barra. Cerca de Camon. ¿Qué es esto? Camon se levantó, con la cara roja como la luz del sol. Apartó su tamborete del camino y se abalanzó hacia ella, medio borracho. ¿Te estás escapando? ¿Vas a traicionarme al ministerio? Vin se sintió aturdida. Y algo en su interior, algo que conocía pero no comprendía, le dio fuerzas. La cabeza dejó de darle vueltas. El dolor se convirtió en su centro de atención. Se puso torpemente en pie. Camon estaba allí. Le dio un revés mientras se incorporaba. La cabeza de Vin se movió siguiendo el impulso de la bofetada, torciendo el cuello de manera tan dolorosa que apenas sintió que volvía a golpear el suelo. Camon se inclinó, la agarró por la camisa y la puso en pie mientras alzaba el puño. Vin no se paró a pensar ni se molestó en hablar. Solo podía hacer una cosa. Usó toda su suerte en un único y tremendo esfuerzo y la lanzó contra Camon, calmando su furia. Camon se tambaleó. Su mirada se suavizó momentáneamente. La bajó un poco. Entonces, la furia regresó a sus ojos, dura, aterradora. —¡Maldita zorra! —murmuró Camon, agarrándola por los hombros y sacudiéndola. —Ese traidor hermano tuyo no me respetó nunca y tú eres igual. He sido demasiado amable con los dos. Debería... Vin trató de zafarse, pero la tenaza de Camon era firme. Buscó desesperadamente ayuda de otros miembros de la banda, aunque sabía lo que iba a encontrar. Indiferencia. Ellos se volvieron avergonzados, pero no preocupados. Ulef todavía estaba junto a la mesa de Camon, con la cabeza gacha y expresión culpable. En su mente, a Vin le pareció oír una voz que le susurraba. La voz de Rin. Necia, la frialdad es la más lógica de las emociones. No tienes ningún amigo en los bajos fondos. Nunca tendrás un amigo en los bajos fondos. Renovó sus esfuerzos, pero Camon volvió a golpearla, derribándola al suelo. El golpe la aturdió y jadeó, sin aliento. Sopórtalo, pensó, con la mente confusa. No me matará. No me matará, me necesita. Sin embargo, mientras se volvía torpemente, vio a Camon alzándose sobre ella. El rostro, dominado por una furia ebria, supo que aquella vez iba a ser diferente. No sería una simple paliza. Él creía que pretendía traicionarlo al ministerio. Estaba fuera de sí. Había una expresión asesina en sus ojos. Por favor, pensó Bean con desesperación, buscando su suerte, tratando de hacerla funcionar. No hubo ninguna respuesta. La suerte le había fallado. Camon se agachó, murmurando para sí mientras la agarraba por el hombro. Alzó un brazo. Su mano carnosa formó otro puño. Sus músculos se tensaron. Una furiosa perla de sudor resbaló por su barbilla y la golpeó en la mejilla. A unos pocos metros de distancia, la puerta de la escalera se sacudió y luego se abrió de golpe. Camon se detuvo con un brazo en alto mirando hacia la puerta y al desafortunado miembro de la banda que había elegido tan inoportuno momento para volver a la guarida. Bean aprovechó la distracción. Ignorando al recién llegado, trató de librarse de la tenaza de Camon, pero estaba demasiado débil. La cara le ardía de los puñetazos y el costado de las caídas. Arañó la mano de Camon, pero se sintió súbitamente débil. Su fuerza interna le fallaba, igual que le había fallado la suerte. El dolor iba en aumento, cada vez más insoportable, más exigente. Se volvió desesperada hacia la puerta. Estaba cerca, dolorosamente cerca. Casi había escapado. Entonces vio un hombre de pie en la escalera, un desconocido. Alto y de rostro aguileño, tenía el pelo rubio y vestía un holgado traje de noble con la capa suelta. Tenía unos 35 años. No llevaba sombrero ni bastón de duelo. Y parecía muy, muy furioso. ¿Qué es esto? Exigió Saber Camon. ¿Quién eres? ¿Cómo habrá pasado ante los vigías? Pensó Bin, esforzándose por concentrarse. El dolor. Podía tratar con el dolor. ¿Los obligadores... ¿Lo han enviado ellos? El recién llegado miró a Bin y su expresión se suavizó ligeramente. Entonces miró a Camon y sus ojos se ensombrecieron. Las furiosas exigencias de Camon quedaron cortadas en seco cuando saltó hacia atrás como si hubiera sido golpeado por una fuerza poderosa. Su brazo se soltó del hombro de Bin y se desplomó en el suelo haciendo que las tablas se estremecieran. La sala quedó en silencio. Tengo que escapar, pensó Bin, obligándose a ponerse de rodillas. Camon gemía de dolor a unos pocos palmos de distancia y Bin se apartó de él, escabulléndose bajo una mesa desocupada. La guarida tenía una salida oculta, una trampilla junto a la pared del fondo. Si lograba arrastrarse hasta allí... De repente, Bin sintió una paz abrumadora. Se le vino encima como un peso repentino y sus emociones guardaron silencio, como aplastadas por una mano poderosa. Su miedo se apagó como una vela e incluso su dolor dejó de parecer importante. Se detuvo, preguntándose por qué había estado tan preocupada. Se incorporó y se detuvo ante la trampilla. Respiraba entrecortadamente, todavía un poco mareada. Camon acaba de intentar matarme, advirtió la parte lógica de su mente. Y además, alguien está atacando a la guarida. Tengo que escapar. Sin embargo, sus emociones contradecían la lógica. Se sentía serena, sin preocupaciones, y más que un poco curiosa. Alguien acababa de emplear la suerte con ella. La reconoció de algún modo, aunque nunca lo había sentido. Se detuvo junto a la mesa, con una mano en la madera, y se dio la vuelta despacio. El recién llegado, seguía en la puerta. La estudió, con ojo crítico, y luego sonrió, de un modo que la desarmó. ¿Qué está pasando? El recién llegado, entró por fin en la sala. Los de la banda de Camon, permanecieron sentados en sus mesas. Parecían sorprendidos, pero extrañamente despreocupados. Está usando la suerte con todos ellos. Pero, ¿cómo puede hacerlo con tantos a la vez? Vin nunca había podido acumular suficiente suerte para conseguir otra cosa que un ocasional y breve empujoncito. Cuando el recién llegado entró en la sala, Vin vio por fin que había una segunda persona en las escaleras. El segundo hombre era menos llamativo. Más bajo, con una media barba oscura y el pelo liso y corto. También llevaba un traje de noble, aunque de corte menos elegante. Al otro lado de la habitación, Camon gimió y se sentó en el suelo sujetándose la cabeza. Miró a los recién llegados. ¡Maisé Doxon! ¡Vaya, qué sorpresa! En efecto, dijo el hombre más bajo. Doxon. Vin frunció el ceño al darse cuenta de que las voces de esos hombres le resultaban levemente familiares. Las había oído en alguna parte. El cantón de las finanzas estaban sentados en la sala de espera cuando Camon y yo nos marchamos. Camon se puso en pie, estudiando al recién llegado rubio. Miró las manos del hombre, cubiertas de extrañas cicatrices solapadas. Por el Lord Legislador, susurró Camon. ¡El superviviente de Hatshin! Vin frunció el ceño. El título le resultaba desconocido. ¿Tendría que haber conocido a ese hombre? Las heridas aún le dolían a pesar de la paz que sentía y se notaba mareada. Se apoyó en la mesa, pero no se sentó. Fuera quien fuese el recién llegado, Camon obviamente lo consideraba importante. ¡Maisé Kelsier! ¡Qué raro honor! El recién llegado, Kelsier, sacudió la cabeza. ¿Sabes? En realidad, no me interesa escucharte. Camon dejó escapar un ¡ah! de dolor cuando fue impulsado de nuevo hacia atrás. Kelsier no hizo ningún gesto para empujarlo. Sin embargo, Camon se desplomó en el suelo, como empujado por una fuerza invisible. Guardó silencio y Kelsier escrutó la habitación. Los demás, ¿sabéis quién soy? Muchos de los miembros de la banda asintieron. Bien, he venido a vuestra guarida porque vosotros, amigos míos, estáis en deuda conmigo. La habitación permaneció en silencio. Solo se oían los gemidos de Camon. Finalmente, uno de los hombres habló. ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Maisé Kelsier? En efecto, veréis, Maese de Oxon y yo acabamos de salvaros la vida. Vuestro incompetente jefe salió del cantón de las finanzas del ministerio hace una hora y regresó directamente aquí. Lo siguieron dos soteadores del ministerio, un prelado de alto rango y un único inquisidor de acero. Nadie habló. Oh, señor. Pensó bien. Estaba en lo cierto. No había sido lo bastante rápida. Si había un inquisidor... Me he encargado del inquisidor. Dijo Kelsier. Hizo una pausa, dejando que lo que eso implicaba flotara en el aire. ¿Qué tipo de persona podía decir tan tranquilamente que se había encargado de un inquisidor? Según los rumores, esas criaturas eran inmortales. Podían ver el alma de un hombre y eran guerreros sin rival. Exijo mi pago por los servicios prestados. Dijo Kelsier. Camon no se levantó esta vez. Había caído con fuerza y estaba, obviamente, desorientado. La habitación permaneció en silencio. Finalmente, Milev, el hombre de piel oscura que era el segundo de Camon, vio el cofre de cuartos del ministerio y se abalanzó sobre él. Se lo ofreció a Kelsier. Toma el dinero que Camon ha conseguido en el ministerio. Tres mil cuartos. Milev está ansioso por compracerlo. Esto es más que simple suerte. O eso, o es un tipo de suerte que yo nunca he podido utilizar. Pensó Bin. Kelsier hizo una pausa y luego aceptó el cofre de monedas. —¿Y tú eres? Milev, maese Kelsier. —Bien, jefe Milev. Consideraré esta paga satisfactoria. Suponiendo que hagas otra cosa por mí. Milev hizo una pausa. —¿Qué tengo que hacer? Kelsier señaló con la cabeza al semiaturdido Camon. —Encárgate de él. —Por supuesto. Respondió Milev. —Quiero que viva Milev —dijo Kelsier, alzando un dedo—, pero no quiero que lo disfrute. Milev asintió. —Lo convertiremos en mendigo. El Lord Registrador desaprueba la profesión. Camon, no lo tendrá fácil aquí en luz a de él. Y Milev lo eliminará en cuanto piense que este Kelsier no está prestando atención. —Bien —dijo Kelsier. Entonces abrió el cofre y empezó a sacar monedas de oro. —Eres un hombre de recursos, Milev. Rápido de reflejos y no te dejas intimidar tan fácilmente como los demás. He tratado con promosos antes, maese Kelsier. Kelsier asintió. —Dogs —dijo dirigiéndose a su acompañante—, ¿dónde vamos a celebrar nuestra reunión esta noche? —Estaba pensando que deberíamos usar el taller de clubes —respondió el hombre. —Un sitio un poco neutral —dijo Kelsier. —Sobre todo si decide no unirse a nosotros. —Muy cierto. Kelsier miró a Milev. —Estoy planeando un trabajo en esta zona. Me sería útil tener el apoyo de algunos lugareños. —Alzó un puñado de monedas, un centenar de cuartos. —Necesitamos usar vuestro cubil esta noche. —¿Puede ser? —Por supuesto —dijo Milev, aceptando ansiosamente las monedas. —Bien. Ahora fuera. —¿Fuera? —preguntó Milev, vacilante. —Sí. Toma tus hombres, incluido vuestro antiguo jefe, y marchaos. Quiero tener una conversación en privado con la señora Vint. En la habitación volvió a reinar el silencio, y Vint supo que no era la única en preguntarse cómo sabía Kelsier su nombre. —Bien, ya lo habéis oído —exclamó Milev. Llamó un grupo de ampones para que recogieran a Camon y envió al resto de la banda escaleras arriba. Vint los vio marchar cada vez más aprensiva. Ese Kelsier era un hombre poderoso, y el instinto le decía que los hombres poderosos eran peligrosos. —¿Conocía su suerte? —Obviamente. ¿Qué otro motivo podía tener para querer quedarse con ella solas? —¿Cómo va a intentar utilizarme este Kelsier? —pensó, flotándose el brazo con el que había golpeado el suelo. —Por cierto, Milev —dijo Kelsier tranquilamente—. —Cuando digo en privado, quiero decir que no quiero que nos despíen los cuatro hombres que están asomados a los miradores tras la pared del fondo. Llévatelos al callejón también. Milev se puso pálido. —Por supuesto, Maese Kelsier. —Bien, en el callejón encontraréis a los dos espías muertos del ministerio. Por favor, encargaos de los cadáveres. Milev asintió bruscamente y desapareció escaleras arriba tras cerrar la puerta. Unos momentos más tarde, Bin oyó pasos en la habitación mirador. Luego, todo quedó en silencio. Estaba solas con un hombre que era, por algún motivo, tan singularmente impresionante que podía intimidar a una habitación llena de ladrones y asesinos. Miró la puerta cerrada. Kelsier la estaba observando. ¿Qué haría se echaba a correr? Dice que ha matado a un inquisidor. Y además, ha usado la suerte. Tengo que quedarme, aunque sea el tiempo suficiente para averiguar lo que sabe. La sonrisa de Kelsier se ensanchó hasta que, finalmente, se echó a reír. Ha sido tremendamente divertido, Dox. El hombre, al que Camon había llamado Doxon, hizo una mueca y se acercó a la parte delantera de la habitación. Bin se embaró, pero él no se acercó a ella, sino a la barra. Ya eras bastante insufrible antes que él, dijo Doxon. No sé cómo voy a soportar esta nueva reputación tuya. Al menos, no estoy seguro de cómo voy a soportarla y mantener la cara seria. ¿Estás celoso? Sí, eso es. Estoy terriblemente celoso de tu habilidad para intimidar a criminales de tres al cuarto. Si te sirve de algo, creo que has sido demasiado duro con Camon. Kelsier se acercó a una de las mesas de la sala y tomó asiento. Su alegría se ensombreció un poco mientras hablaba. ¿Ya has visto lo que le estaba haciendo a la muchacha? La verdad es que no, dijo Doxon secamente. Rebuscando en las mercancías de la barra. Alguien me bloqueaba la visión desde la puerta. Kelsier se encogió de hombros. Mira a la Dox. La pobrecilla ha estado a punto de quedarse inconsciente por los golpes. No siento ninguna compasión por ese tipo. Bin permaneció donde estaba, observando a los dos hombres. Cuando la tensión del momento decreció, las heridas empezaron a dolerle de nuevo. El golpe entre los homóplatos se convertiría en un buen moratón y el bofetón de la cara le ardía también. Todavía se sentía un poco mareada. Kelsier la estaba observando. Bin apretó los dientes. Dolor. Podía soportar el dolor. ¿Necesitas algo, niña? Preguntó Doxon. ¿Un pañuelo húmedo para esa cara, tal vez? Ella no respondió. Continuó concentrada en Kelsier. Vamos, dime qué es lo que quieres de mí. Haz tu jugada. Doxon finalmente se encogió de hombros y acabó por agacharse un momento tras la barra. Instantes después apareció con un par de botellas. ¿Algo bueno? Preguntó Kelsier, dándose la vuelta. ¿Tú qué crees? Incluso entre ladrones, Gamon no es conocido exactamente por su refinamiento. Tengo cacetines que valen más que este vino. Kelsier suspiró. Dame una copa de todas formas. Entonces miró a Bin. ¿Quieres algo? Bin no respondió. Kelsier sonrió. No te preocupes. Somos bastante menos peligrosos de lo que creen tus amigos. No creo que fueran sus amigos, Kel. Dijo Doxon desde detrás de la barra. Buena observación. Respondió Kelsier. De cualquier forma, niña, no tienes nada que temer de nosotros. Aparte del aliento de Dox. Doxon puso los ojos en blanco. Los chistes de Kel. Bin no dijo nada. Podía hacerse la débil como había hecho con Gamon. Pero el instinto le decía que con aquellos hombres no le serviría esa táctica. Así que permaneció donde estaba, calibrando la situación. La calma volvió a apoderarse de ella. La animaba a estar tranquila. A confiar. A hacer simplemente lo que sugerían los hombres. No. Se quedó donde estaba. Kelsier alzó una ceja. Eso no me lo esperaba. ¿Qué? Preguntó Doxon mientras servía una copa. Nada. Respondió Kelsier, estudiando a Bin. ¿Quieres un trago o no, chica? Preguntó Doxon. Bin no dijo nada. Toda su vida, desde que podía recordar, había tenido su suerte. La hacía fuerte y le daba ventaja sobre otros ladrones. Probablemente por eso seguía viva todavía. Sin embargo, en todo ese tiempo, nunca había sabido realmente por qué era o por qué la usaba. La lógica y el instinto le decían ahora lo mismo, que necesitaba averiguar lo que sabía aquel hombre. Fueran cuáles fuesen sus planes y cómo intentar utilizarla, necesitaba soportarlo. Tenía que descubrir cómo era tan poderoso. ¿Cerveza? Dijo por fin. ¿Cerveza? Preguntó Kelsier. ¿Nada más? Bin asintió, observándolo con atención. Me gusta. Kelsier se afrotó la barbilla. Tendremos que trabajar en eso. Dijo. Ven, siéntate. Vacilante, Bin se acercó y se sentó frente a Kelsier a la pequeña mesita. Le dolían las heridas, pero no podía permitirse mostrar debilidad. La debilidad mataba. Tenía que fingir que ignoraba el dolor. Al menos, sentada, la cabeza se le despejó. Doxon se reunió con ellos un momento después. Le dio a Kelsier un vaso de vino y a Bin su jarra de cerveza. Ella no bebió. ¿Quién eres? Preguntó en voz baja. Kelsier alzó una ceja. Eres directa, ¿eh? Bin no respondió. Kelsier suspiró. Se acabó mi intrigante aire de misterio. Doxon soltó una risita. Kelsier sonrió. Me llamo Kelsier. Soy lo que podrías llamar el jefe de una banda, pero dirijo una banda que no se parece a ninguna que hayas conocido. A los hombres como Camon y los suyos les gusta considerarse depredadores y se alimentan de la nobleza y las diversas organizaciones del ministerio. Bin sacudió la cabeza. Depredadores no. Carroñeros. Hubiese cabido suponer que, tan cerca del Lord Regislador, las bandas de ladrones no podían existir. Sin embargo, Rin le había enseñado que era todo lo contrario. La nobleza rica y poderosa se congregaba en torno al Lord Regislador. Y donde había poder y riqueza también había corrupción. Sobre todo desde que el Lord Regislador tendía a controlar a sus nobles mucho menos que a los Ská. Tenía que ver, al parecer, con su aprecio por sus antepasados. En cualquier caso, las bandas de ladrones como la de Camon eran las ratas que se alimentaban de la corrupción de la ciudad. Y, como las ratas, era imposible exterminarlas por completo. Sobre todo en una ciudad como la población de Luzadel. Carroñeros. Dijo Kelsier, sonriendo. Al parecer, le gustaba la corrección. Es una descripción adecuada, Bin. Bien. Dox y yo somos carroñeros también. Solo que somos carroñeros de más calidad. Estamos mejor criados, como si dijéramos. O tal vez, solo somos más ambiciosos. Ella frunció el ceño. ¿Sois nobles? Cielos no. Dijo Doxon. Al menos, no de sangre pura. Dijo Kelsier. Se supone que los mestizos no existen. Dijo Bin con cuidado. El ministerio los caza. Kelsier alzó una ceja. Mestizos como tú. Bin sintió un arrebato de sorpresa. ¿Cómo? Ni siquiera el ministerio de acero es infalible, Bin. Dijo Kelsier. Si pueden pasarte a ti por alto, pueden pasar por alto a otros. Bin reflexionó. Milev, os llamo brumosos. Eso es un tipo de alomántico, ¿no? Doxon miró a Kelsier. ¿Es observadora? Dijo con un gesto apreciativo. Sí que lo es. El hombre nos llamó brumosos, Bin. Aunque un tanto apresuradamente, puesto que ni Dox ni yo somos técnicamente brumosos. Sin embargo, nos parecemos bastante a ellos. Bin guardó silencio un momento, sintiendo el escrutinio de los dos hombres. Alomancia, el poder místico entregado a la nobleza, por error legislador, un millar de años antes como recompensa por su lealtad. Era una doctrina básica del ministerio. Incluso un esca como Bin lo sabía. La nobleza gozaba de la alomancia y privilegios gracias a sus antepasados. Los esca eran castigados por el mismo motivo. La verdad, sin embargo, era que no se sabía en realidad lo que era la alomancia. Tenía algo que ver con combatir. Había supuesto siempre. Se decía que los brumosos, como los llamaban, eran lo bastante peligrosos para matar a una banda de ladrones entera. No obstante, los esca que conocía hablaban del poder en sus suerros inciertos. Hasta aquel momento, nunca se había parado a considerar la posibilidad de que pudiera ser simplemente lo mismo que su suerte. Dime Bin. Inclinándose, interesado hacia delante. ¿Te das cuenta de lo que le hiciste a su obligador en el cantón de las finanzas? Usé mi suerte, respondió Bin en voz baja. La uso para que la gente se sienta menos enfadada. O menos recelosa, dijo Kelsier. Hay un montón de cosas que vas a tener que aprender. Técnicas, reglas y ejercicios. Una lección, sin embargo, no puede esperar. Nunca uses la alomancia emocional con un obligador. Todos están entrenados para reconocer cuándo están manipulando sus pasiones. Incluso los altos nobles tienen prohibido empujar o tirar de las emociones de un obligador. Tú eres la causa de que ese obligador mandara llamar a un inquisidor. Reza para que la criatura no vuelva a encontrar tu rastro, muchacha, dijo Doxon tranquilamente, mientras bebía su vino. Bin parideció. ¿No lo has matado? Kelsier negó con la cabeza. Solo lo he distraído un poco. Cosa bastante peligrosa, debo añadir. No te preocupes. Muchos de los rumores que hay sobre ellos no son ciertos. Ahora que te ha perdido la pista, no podrá volver a encontrarte. Lo más probable, dijo Doxon. Bin miró con aprehensión al hombre más bajo de los dos. Lo más probable, reconoció Kelsier. Hay un montón de cosas que no sabemos de los inquisidores. No parecen seguir las reglas normales. Esos clavos que les atraviesan los ojos, por ejemplo, deberían matarlos. Nada de lo que yo he aprendido de Aromancia me ha proporcionado jamás una explicación a cómo siguen viviendo esas criaturas. Si fuera solo un buscador brumoso que te siguiera la pista, no tendríamos que preocuparnos. Un inquisidor... Bueno, querrás mantener los ojos abiertos. Naturalmente, ya pareces bastante buena en eso. Bin se sintió incómoda. Al cabo de un rato, Kelsier indicó su jarra de cerveza. No estás bebiendo. Podrías haberle echado algo, dijo Bin. Ya veo. No hay ninguna necesidad de que te eche nada en la bebida, dijo Kelsier, con una sonrisa, sacando un objeto del bolsillo de su casaca. Después de todo, vas a beber de este vial de líquido misterioso voluntariamente. Colocó el frasquito sobre la mesa. Bin frunció el ceño, observando el líquido que contenía. Había un oscuro pozo en el fondo. ¿Qué es? Si te lo dijera, no sería misterioso, contestó Kelsier con una sonrisa. Doxon puso los ojos en blanco. El frasquito está lleno de una solución de alcohol y algunos copos de metal, Bin. ¿De metal? Preguntó ella, frunciendo el ceño. Dos de los ocho metales alománticos básicos. Tenemos que hacer algunas pruebas. Bin miró el frasquito. Kelsier se encogió de hombros. Tendrás que beberlo si quieres saber algo más sobre esa suerte tuya. Bebe tú la mitad primero, dijo Bin. Kelsier alzó una ceja, un poquito paranoica por lo que veo. Bin no respondió. Finalmente, él suspiró y le quitó el tapón al frasco. Agítalo antes, dijo Bin. Para que tomes algo del sedimento. Kelsier miró al techo, pero hizo lo que le pedía. Sacudió el frasquito y se bebió la mitad de su contenido. Lo depositó sobre la mesa con un golpecito. Bin frunció el ceño. Entonces, miró a Kelsier, que sonreía. Sabía que la tenía. Le había mostrado su poder. La había tentado con él. El único motivo de someterse a quien tiene el poder es aprender, para tomar algún día, lo que tiene. Palabras de Rin. Bin tendió la mano. Tomó el frasquito y apuró su contenido. Se sentó, esperando alguna transformación mágica o un arrebato de poder, o incluso signos de envenenamiento. No sintió nada. Qué... decepcionante. Frunció el ceño y se arrepantigó en el asiento. Por curiosidad, probó su suerte. Y abrió unos ojos como platos. Sorprendida. Estaba allí, como un enorme almacén dorado. Una acumulación de poder tan increíble que ponía a prueba su capacidad de comprensión. Siempre había sentido la necesidad de ser ahorrativa con su suerte, de mantenerla en reserva, de consumir las migajas con cuidado. Ahora se sentía como una mujer hambrienta invitada al festín de un alto noble. Permaneció allí sentada, aturdida, observando la enorme riqueza en su interior. Bien, la incitó Kelsier. Pruébalo. Tranquilízame. Bin lo intentó, tocando su recién hallada masa de suerte. Tomó un poquito y la dirigió a Kelsier. Muy bien. Kelsier se inclinó hacia delante, ansioso. Pero ya sabíamos que podías hacer eso. Ahora, la auténtica prueba, Bin. Puedes aplacar mis emociones, pero... ¿Puedes inflamarlas también? Bin frunció el ceño. Nunca había usado su suerte de esa forma. Ni siquiera se había dado cuenta de que pudiera hacerlo. ¿Por qué estaba él tan ansioso? Con recelo, Bin recurrió a su fuente de suerte. Al hacerlo, advirtió algo interesante. Lo que al principio había interpretado como una enorme fuente de poder, era en realidad dos fuentes diferentes. Había tipos distintos de suerte. Ocho. Él ha dicho que son ocho. Pero... ¿qué hacen las otras? Kelsier seguía esperando. Bin recurrió a la segunda fuente desconocida de suerte. Hizo lo que había hecho antes y la dirigió hacia él. La sonrisa de Kelsier creció y echó su siento hacia atrás mirando a Doxon. Eso es. Lo ha hecho. Doxon sacudió la cabeza. Para serte sincero que él, no estoy seguro de qué pensar. Tener a uno de vosotros cerca ya es bastante inquietante. Pero dos... Bin lo miró con los ojos entornados y dubitativos. ¿Dos qué? Incluso entre los nobles, Bin, la alomancia es moderadamente rara. Cierto, es una habilidad hereditaria con la mayoría de sus linajes de poder, reducidos a la alta nobleza. Sin embargo, la casta por sí sola no garantiza fuerza alomántica. Muchos altos nobles solo tienen acceso a una única habilidad alomántica. La gente así, la que solo puede emplear la alomancia en uno de sus ocho aspectos básicos, se llama brumosa. A veces, estas habilidades las tiene un esca, pero solo si es esca, tiene sangre noble de sus antepasados cercanos. Normalmente, se puede encontrar a un brumoso entre... bueno, uno entre 10.000 escamestizos. Cuanto mejores y más cercanos y más nobles sean los antepasados, más probable es que el esca sea un brumoso. ¿Quiénes fueron tus padres, Bin? Preguntó Doxon. ¿Los recuerdas? Me crió mi hermanastro Rin. Dijo Bin, en voz baja, incómoda. Había cosas de las que no hablaba con nadie. ¿Te habló de tus padres? De vez en cuando. Rin decía que nuestra madre era una prostituta. No por decisión propia, pero en los bajos fondos... Guardó silencio. Su madre había intentado matarla una vez cuando era muy joven. Recordaba vagamente el hecho. Rin la había salvado. ¿Y tu padre, Bin? Volvió a preguntar Doxon. Bin alzó la cabeza. Es un altoprelado del Ministerio de Acero. Kelsier dejó escapar un silbidito. Vaya, esa sí que es una falta levemente irónica al cumplimiento del deber. Bin se quedó mirando la mesa. Finalmente, tendió la mano y dio un buen trago a su jarra de cerveza. Kelsier sonrió. La mayoría de los obligadores de rango del Ministerio son altos nobles. Tu padre te dio un raro don en esa sangre tuya. Entonces, soy una de esas brumosas que has mencionado. Kelsier dijo que no con la cabeza. La verdad es que no. Verás, esto es lo que te hace tan interesante para nosotros, Bin. Los brumosos solo tienen una habilidad alomántica. Tú acabas de demostrar que tienes dos. Y si tienes al menos dos de las ocho, entonces también tienes acceso al resto. Así es como funciona. Si eres alomántico o tienes una habilidad o las tienes todas. Kelsier se inclinó hacia delante. Tú, Bin, eres lo que generalmente se llama una nacida de la bruma. Incluso entre la nobleza, eres increíblemente rara. Entre los ska, bueno, digamos que solo he conocido a otros ska nacidos de la bruma en toda mi vida. De algún modo, la habitación pareció más silenciosa, más tranquila. Bin miró la jarra con ojos distraídos e incómodos. Nacida de la bruma. Había oído las historias, por supuesto. Las leyendas. Kelsier y Doxon permanecieron sentados en silencio, dejándola pensar. Al cabo de un rato, ella habló. Entonces, ¿qué significa esto? Kelsier sonrió. Significa que tú, Bin, eres una persona muy especial. Tienes un poder que la mayoría de los altos nobles envidian. Es un poder que, si hubieras nacido siendo aristocrática, te habría convertido en una de las personas más letales e influyentes del imperio final. Kelsier volvió a inclinarse hacia delante. Pero no naciste siendo aristocrática. No eres noble, Bin. No tienes que jugar según sus reglas. Y eso te hace aún más poderosa. Oh, no naciste. Ir Bat야. Mambo está feminino. Gracias.